El año pasado en realidad se hizo, pero de otra manera... No, de la manera habitual y tradicional con la gente sentada en la silla. Y participaron nada más que tres, cuatro grupos. O sea, fue otra cosa como para no interrumpirlo. La idea es, claro, darle continuidad y por eso se hizo de la manera en que se hizo. Pero el tradicional festival con gente en la plaza... Ese vuelve este año. Y es muy esperado también. Sí, qué sé yo, es como tradición ya en San Carlos, el Festival de la Canción Navideña. Ya estamos en la edición decimosexta de esta nueva etapa, digo yo, porque años anteriores se hacían también. Y bueno, ese va a ser el domingo 12, desde las 20 y 30 horas, frente al templo parroquial. Y hasta ahora tenemos confirmados cinco grupos, pero todavía falta algunos de palabra. Así que invitamos a aquellas personas que se animen a cantar, que todavía no lo han hecho, o que sí, que en muchas ocasiones ya se han presentado, a que lo hagan, porque es lindo tener varios grupos. Si hay de otras localidades que quieren hacerlo también, siempre los invitamos. Y bueno, y una apertura muy linda a través del Coro Harmony va a ser este año. Siempre recuerdo que otros años hay personas que por primera vez se animan a dar su primer paso en los escenarios y es en este festival. Exactamente, hemos tenido de este tipo de personas que vos decís que ya ahora han continuado su carrera. Claro, pero que sus primeros pasos lo han dado en este y en el específicamente. Exactamente. Lo cual es muy importante también. Y bueno, después hay personas que hace años venían, ahora no vienen. Bueno, es invitarnos a todos. ¿Hasta qué tiempo hay fecha para confirmar? Hasta el 7. Bien. Hasta el 7. No falta mucho, pero bueno, los invitamos a todos a que se animen. Hay gente que no necesita tanta preparación porque cantan siempre. O sea, es preparar, repasar el tema. Es una canción. Dos canciones. Dos canciones por grupo. Y no es necesario que sea inédita. Este año un chico que viene por primera vez está haciendo una inédita, pero bueno, pueden ser canciones conocidas. Siempre tratamos de que no se repitan o por eso los inscribimos, porque el orden de la elección de la canción está dada por la inscripción. Mientras antes te inscribís, más posibilidades tenés de no repetir y que tus canciones puedan. Porque si no son muchos grupos, está feo escucharse la misma canción, ¿no? Tal cual. Marisa, año tras año también este festival se caracteriza por los sorteos que se realizan allí. También, bueno, hay ventas a veces de bufés. Exactamente. Bueno, ¿cómo se va a desarrollar este año? Bueno, ya empezamos con la venta de números. Lo hacemos en la salida de las misas. Los chicos del colegio nos están ayudando. Hay muchos del grupo organizador que tienen. En la secretaría de la parroquia también hay. Y bueno, el primer premio ya también es tradicional, que es una bicicleta. Y después numerosos premios que nos dan negocios y empresas de San Carlos. De San Carlos y la zona. Y bueno, así que siempre tenemos más de 50 premios. Esos numeritos se pueden ya ir adquiriendo. Y si no, ¿en el mismo día del festival se van a estar vendiendo? Sí, sí. Y esa noche se venden muchísimos también. Porque aparte tienen un costo que es re accesible, 50 pesos. Así que, sí, esa noche o hay gente de afuera en las misas a fines de semana que hay que escribir la dirección, el teléfono. Así que, bueno, no. Esto está marchando muy bien. Y también va a haber bufet, como vos dijiste. Y bueno, la idea es pasar un lindo momento e ir preparándonos para la Navidad. Qué sé yo, detenernos un poco en este mundo tan acelerado. Y decir una semana antes, bueno, ya llega Navidad. Claro, porque creo que el festival de la canción navideña, sobre todo aquí en nuestra localidad, a todo el mundo lo hace pensar en esto, ¿no? Si ya está el festival es porque tenemos la Navidad en semana y es como entrar en clima también, ¿no? Avisarnos un poco, de decir, bueno, también llega Jesús a nuestras vidas. Así que, generalmente también la parroquia después hace un pesebre. Pero, como vos decís, es el inicio de ir pensando de una manera especial en que la Navidad no es nada más que la comida y los regalos. ¿No? Y ir preparándose previamente. Claro, preparar nuestro corazón y, bueno, nosotros lo hacemos con mucho cariño. Ya hay personas que hace 16 años que están conmigo y otras que se van renovando y lo hacemos con mucho cariño. Y lo que siempre se junta, a veces más, a veces menos, siempre es destinado para la parroquia. En el año 2019, que fue el último año que lo pudimos hacer de esta manera, hemos comprado dos televisores para las catequesis, hemos ayudado, el padre Daniel estaba haciendo los libritos de canto, hemos ayudado para eso. Pero, bueno, en ocasiones anteriores que se ha sacado mucho dinero, hemos comprado freezer, hemos comprado mobiliario para San José Obrero, cosas que necesitaba casa de tía Margarita. Es decir, es una retroalimentación, siempre lo que se junta en el festival se vuelca nuevamente en la parroquia, que en realidad también lo hace uso la misma comunidad cuando acude a las diferentes actividades de la parroquia. Sí, seguro, la parroquia después, bueno, pertenece a la parroquia y todos los que lo necesitan de la parroquia lo pueden utilizar a las cosas que se adquieren. Tal cual. Marisa, bueno, quienes están interesados en participar, grupos o listas, ¿con quién deben comunicarse? ¿Cómo es el tema de la inscripción? Y si querés dejar algún numerito de teléfono. Bueno, mi teléfono puede ser, que es fácil, 409-410, en la secretaría, o se ponen en contacto con alguna de las personas del grupo organizador, o conmigo, piden algún contacto, van a mi casa, como quieran. Es solo la inscripción y, bueno, las canciones que van a cantar, elegir los temas, perfecto. Pueden ser uno, pueden ser solita, pueden ser grupos, y en algunas veces que tuvimos mucho, tuvimos que decir basta, porque también la idea es que no sea muy tarde, porque es domingo, y la gente llega un momento que, viste, empieza el fresquito y se va. ¿A partir de qué hora se va a estar realizando? Una vez tuvimos nueve o diez grupos, y bueno, y el último medio que cantó entre nosotros. Claro. Entonces no da tampoco. ¿A partir de qué hora comienza? Veinte y treinta horas, con el coro Harmony, y festejando el Día de la Virgen de Guadalupe. Así que bueno. Buenas noches, la invitación entonces. Bueno. No solamente a la comunidad, que ya sabemos, se suma, y que celebra, y que festeja, y que la pasa muy bien en estos eventos, sino también a aquellos que se animen a cantar por primera vez, o que se animen a volcar sus conocimientos en canto en esta oportunidad, que se comuniquen con vos, y tienen tiempo hasta el 7 de diciembre de inscribirse. Exactamente. Bueno, y ya están a la venta los numeritos entonces. Están a la venta, como dije, en las misas, en la secretaría, y también muchos de nosotros ya tienen los numeritos.